Muy buenos días, bienvenidos todos a la revista Jalisco en este jueves 8 de febrero. ¿Cómo estás Trini? Muy bien Mayra Carrillo, muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas todos a la revista Jalisco. El día de hoy le invitamos a que se quede con nosotros porque sabía usted que los hombres se enferman más que las mujeres. Uno de los motivos es porque no van al doctor. Hoy le diremos cómo prevenirlo. Le platicaremos del premio ABC de Mexicanos Primero hace esta convocatoria a maestros y directivos de educación básica. Y también se abren preinscripciones para las preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Analizando la noticia esta mañana, Alberto Velasco y las noticias falsas y el proceso electoral. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. 3030-5307, comenzamos. Alberto Velasco Vera, defensor de la audiencia desde el Siete Jalisco, está con nosotros abriendo revista en esta mitad de semana. Más para allá todavía jueves. Más cerca del fin. Más cerca del fin, ¿verdad? Más cerca del fin de semana. Bienvenidas. Qué gusto. Qué gusto verlas y estar de nuevo aquí con ustedes. Bienvenido. Oye, déjame comentarte, Facebook firma precisamente un convenio muy interesante, que es tener cuidado con todo lo que en temporada electoral vamos a empezar a subir a nuestra red. Ya se empezó, ¿no? Desde las pre-campañas, pongámoslo entre comillas. Entonces, estas pre-campañas han traído como consecuencia una serie de rumores, de noticias falsas, que es lo que predomina mucho. Y todo parte, creo yo, desde los memes, ¿no? Desde los memes, cuando uno empieza a hacer un poquito de sátira, luego después empieza a desvirtuar. Hay mucha gente, desgraciadamente, que cree en ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, desgraciadamente, sí hay mucha incredulidad en la gente y esto hace que la noticia falsa tenga un viraje, no se haga viral vaya la noticia, ¿no? Las noticias falsas son todas aquellas, información que pretenden confundir a quien está al frente del monitor, leyéndolas, viéndolas. Sobre todo, Facebook, redes sociales son las que han estado más constantes en este tipo de rumores, ¿no? De falsedades, ¿no? Hace una semana, allí, el fin de semana, una persona decía, oye, que hubo una balacera y murieron dos escoltas del presidente. Dije, no, 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 o sea, tómenlo con calma, ¿no? O sea, no es, hay que ver quién lo dice, ¿no? Primer dato para detectar una noticia falsa es ver quién lo está diciendo. Ir a la fuente. ¿Y qué tiene que tener la fuente? ¿Cuáles son las características? Bueno, primeramente tiene que ser una fuente verídica. Por ejemplo, una recomendación que se ha hecho siempre es ir a los medios tradicionales, ¿no? Ir a las... hay muchos medios tradicionales que ya tienen sus páginas web. Y ahí puedes tú consultar la veracidad de esta noticia. Si es un acontecimiento como el que acabo de mencionar, obviamente estarán las primeras extras, ¿no? Dentro del portal de cada una de las noticias. O sea, si no se han muy metido en la cosa de la noticia, entonces búscate estos que ya tienen muy identificados, ¿no? Así es. Sí, incluso hay una página, y que quise recordarla, no he podido recordar todavía. Hay una página donde tú puedes filtrar esa noticia y te da, te arrojas si es falsa o es verdadera, ¿no? Y el impacto que puede tener este tema de las credenciales para votar, que salió esta noticia falsa de que si tienes la del IFE ya no vas a poder votar. Sí, si tienes este recuadro, este 18... Así es. ...si vas a poder votar. Aquí es el tema de las campañas de información, por ejemplo, del INE, que maten esa desinformación, que también nos queda en la mente de los ciudadanos que sí se puede votar con esa credencial del INE. Sí, porque a final de cuentas las noticias falsas lo único que pretenden es desconcentrar a la gente, manipularla en cierta forma, generar cierta, puede ser discordia, puede ser confusión. Oye, que hay una maquinaria completa de los diferentes intereses precisamente para crear estas falsas noticias. Sí, claro, sí, sí, hay toda una... O sea, se les pagan los chicos para que las se pongan... Hay toda una maquinaria que produce este tipo de información y que lamentablemente son empresas que cobran por este servicio y cobran una millonada. Y son empresas, hay creo que es una americana, otra es inglesa, de las que yo identifico, que se dedican precisamente a esto y a los famosos bots, ¿verdad? Que son los likes y las... que se encargan en un ratito de hacer una noticia viral, ¿sí? Que son millones de seguidores que en un momento una persona abre su cuenta, los contrata y en media hora ya tiene millones de seguidores en el mundo, ¿no? Entonces, son cuestiones que hay que tomarlas muy... muy... con mucho cuidado, ¿no? Con mucha seriedad. Lo bueno es que van a seguir por el camino de firmar convenios. Sí. ¿Firmó Facebook y siguen con Twitter? Es la intención del... Sí, al parecer sí van en esa tendencia. En el caso de Facebook es bien importante porque lo que van a hacer en Facebook es que van a poder transmitir los tres debates que tienen programados, los tres debates presidenciales a través de Facebook Live. Entonces, esto va a garantizar que la gente que no puede tener acceso a un monitor, una televisión en ese momento, lo pueda seguir a través de la red social que es Facebook y lo va a seguir en vivo. Facebook se compromete a... es una especie de filtro, de filtro de toda la información que sube en materia de estos contenidos y ver la veracidad, la calidad del producto para contrarrestar esa participación de las falsas noticias, ¿no? Y también lo que va a hacer es una campaña conjuntamente con organizaciones civiles, campañas de promoción para que la gente vaya y acuda el día de la votación. De hecho, según tengo entendido, lo que va a hacer es que el día primero de julio, que es la votación, cuando tú entres a Facebook te va a decir un mensajito así como, ya fuiste a votar, o vas a ir a votar, o qué esperas para votar. Los jóvenes, el joven contemporáneo o el adulto contemporáneo, el que ya trabaja y todo, pero sigue todavía en ese segmento de juventud. Sí, claro. Pues son los que van a formar una parte muy importante en la decisión del voto. Entonces, pero también los mismos jóvenes son los que se divierten en mucho con los memes. Los que los comparten. Exactamente. Son ellos aquí el potencial que puede cambiar o modificar la tendencia electoral. Sí, sí, es un trabajo muy interesante porque, como dices, ahorita los famosos millennials son los que se encargan de hacer este tipo de cosas, ¿no? De generar esos, pues ya tú puedes generar tu propio meme. Sí. Bajas tu aplicación, tú le agarras una foto y media rarita o con ciertos ademanes. Atributos. Y atributos específicos. Y pones una frase y ya lo mandas, ¿no? Sí. O sea, sí, con esa facilidad. GIF, tú puedes hacer GIF. Sí. O sea, con una facilidad. De una foto puedes hacer un GIF. Entonces, esto permite que la gente, los jóvenes sobre todo, que son los que manejan mucho esto de las redes sociales. Y sí, es un impacto muy fuerte. Ojalá que en las universidades, en las escuelas, se trabajara un poquito en este aspecto. Sí, se demuestra una creatividad enorme en estos memes, en estos trabajos, pero también sí hacer conciencia del riesgo y de lo que implica una información de esta naturaleza. ¿Necesitaríamos una campaña de medios de comunicación general que el IEPC, por ejemplo, en todo caso, o el INE se enfocara en las fake news? Sí, claro. Sí, sí, necesitamos hacer una campaña. Es de todo, ¿no? Yo creo que la forma que podemos contrarrestar las llamadas falsas noticias es, insisto, es ir a un medio tradicional y verificar la información. Normalmente, y esto es fácil detectarlas, ¿no? Normalmente ninguna noticia falsa trae una fuente fidedigna. Si ustedes se fijan, no hay una fuente. No dice Notimex, no dice Notimex, no dice el Universal, el Excelsior, el C7, Jalisco, no dice nada, ¿no? Oye, ¿qué opinas de estos sitios que deforman? Ah, bueno, no, es que esos... Y que tienen mucho impacto. Sí, 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 sí. De hecho, había, tengo entendido, había por ahí una demanda con el famosa página del Deforma, que precisamente se encarga de deformar la noticia, ¿no? De deformar la noticia, de confundirla. Pero al menos de esa como que ya la conoces y ya sabes, ¿no? Sí, ya. Pero ¿habrá alguien que caiga? Sobre todo los nuevos, ¿no? Los que se van incorporando a esta red social, que cada vez también hay gente que se va incorporando a estos medios. Y entonces, y me ha tocado ver que hay gente mayor que apenas se está incorporando en estas redes sociales y es cuando entonces viene el conflicto. Oye, ¿qué pasó esto? Yo lo leí. No, 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 espérame. No es por ahí. Y que una vez que subes la información, ahí se queda en la red, en la web. O estos convenios sí permiten depurar porque compartes información, Facebook, Twitter, WhatsApp. No, sí, hay, bueno, si hay una queja, por ejemplo, hay una afectación directa a alguno de los personajes, a alguno de los candidatos, pueden demandar a través de Facebook el que se elimine esa página o bien bajar la información, ¿no? De hecho, ¿cuántas veces, por ejemplo, las denuncias contra Facebook por permitir, o YouTube, por ejemplo, permitir tal video con cierto contenido no apropiado, para, etcétera, ¿no? El mensaje, sin duda, tú como defensor de la audiencia, ¿podrá la gente contigo ir de la misma forma, como es esto, es que citen un medio confiable? ¿Puede la gente meterse a tu página, puede dialogar contigo y decir, ¿esto es cierto? Sí, sí, es ayudarlo simplemente a verificar la información, ¿no? O sea, eso es indispensable. Hay que ir a medios tradicionales y en esos medios tradicionales nos dirá si la noticia es verdad o es falsa, ¿no? ¿Estarás monitoreando tú como defensor en la audiencia lo que...? En el caso del sistema, sí. En el caso del sistema, sí tenemos que estarlo monitoreando, ese es un hecho, pero yo creo que monitorear los medios, yo creo que hay otros organismos que lo hacen, como el Observatorio de Medios del ITESO, que hace un trabajo cada año, cada tiempo electoral, junto con el IEP, se hacen un monitoreo de medios muy interesante y arroja muy buenos resultados, ¿no? Bueno, desgraciadamente los medios públicos creo, no sé si en este año los vayan a considerar o no los vayan a considerar, pero sería interesante, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya estuvimos en este estudio del ITESO con críticas muy severas y ojalá hubiera una crítica como de prevención, ojalá no nos esperemos a un resultado y que el observatorio sea más o nos pudiera ayudar a no solamente terminar con una crítica o con una calificación al final, sino que nos ayuden a mejorarnos. Sí, yo creo que el mejor observatorio es tu audiencia, es quien te ve. Ese es tu mejor observatorio, ¿no? Es el que te va a criticar, el que te va a decir, el que te va a señalar, el que te va a mencionar o el que te va a felicitar, ¿verdad? Pues recuérdanos, redes sociales, tus redes sociales para buscarte. Redes sociales siguen siendo las mismas, en el caso del correo electrónico es c7defensor arroba gmail punto com y redes sociales es arroba c7defensor en Twitter y en Facebook como c7defensor. Manejando perfecto a las... Ahí estamos. ¿Hasta dónde nos pueden llevar las noticias falsas? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, híjole? Hablando del proceso electoral. Si realmente le hacemos a un caos, ¿eh? A un caos si realmente le hacemos caso, ¿eh? Porque si la confusión es... puede generar una confusión muy, muy, muy grande. Híjole. Alberto, gracias. Al contrario. Fue un gusto. Qué gusto. Gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Vámonos a la pausa, le invitamos a que se comunique 30 30 53 07, regresamos. Música